No quiero dejar pasar, querido Juan Carlos, este trabajo extraordinario que has hecho con nuestros compatriotas en Ucrania y como lo dijo Gustavo, con esta celeridad, con esta inmediatez, que tiene sobre todo un componente de amor al otro, de amor al ser humano. ¿Y por qué arranco con esto? Porque desafortunadamente los seres humanos en este momento estamos viviendo un momento muy doloroso con el tema de la guerra. Ahora, me parecía, ayer de noche que preparaba estas palabras, decía, ¿cómo puede ser que en pleno siglo XXI, cuando creímos que esto se había acabado y solamente estaba para Netflix, ver la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, tenemos estos eventos? Pero lo bello es que hay un grupo de seres humanos que en medio de estas tristes noticias, habemos unos seres humanos que estamos buscando unas noticias positivas para nuestro planeta, unas noticias que nos engrandece el alma y de alguna manera ponen la balanza desde el otro lado para seguir creyendo entre nosotros. Qué maravilla que Ecuador esté como parte fundamental en este proyecto de la reunión en Estocolmo, después de estos 50 años del primer encuentro, con un objetivo fundamental que es cuidarle al planeta. Hay una frase hecha que de repente ya es como lugar común, que le tenemos que cuidar al planeta porque es la única casa que tenemos. Cierto que es una frase hecha, pero es súper contundente y no tenemos mucha conciencia de esta realidad, porque el momento que esto se complica no es que podemos cambiarnos de otro lado y ya se acabó, es lo único que tenemos y es lo que hay que cuidar. Y a partir de esto, mi corto discurso quiero referirme, he pensado que son dos elementos fundamentales. El primer elemento que se tiene que buscar con este tipo de reuniones, con este tipo de eventos, es hacer conciencia del riesgo que está pasando a nuestro planeta y hacer conciencia de la responsabilidad que nosotros tenemos en este proceso. Miren, yo no soy millennial, si fuera millennial hubiera sacado el teléfono y desde ahí les daba las estadísticas, yo soy un baby boomer, así que yo recibo el comercio impreso y traje las hojas de impresas para compartir con ustedes. Entonces, verán, esto es lamentable, es tristísima la noticia que les voy a compartir. En San Mateo, por el tema del carnaval, pasaron de 28 kilos de residuos recogidos antes del feriado a 473 kilos de basura después del azueto. Esta es la noticia, antes del feriado 28 kilos y después del feriado 473 kilos, casi media tonelada de basura y fundamentalmente plásticos de un solo uso. Entonces, mi pregunta es esta, damas y caballeros, a San Mateo no es que vinieron unos marcianos muertos del frío, del lado oscuro de Marte y dijeron nos vamos del feriado de carnaval a Ecuador porque haya sido abrigadito y después del feriado de carnaval, como esta no es mi tierra, les vamos a dejar unos sorbetes, unos vasos y los plásticos desechables. No, dolorosamente esto está generado por hermanos y hermanas ecuatorianas en un acto brutal de inconsciencia y quiero insistir en el tema de la inconsciencia porque yo soy fanático, defensor de la buena fe del ser humano. Yo no creo que el ser humano es malo y entonces este ser humano que va al feriado no es que dice aquí está mi vaso de plástico y yo en un acto de maldad voy a dejarle aquí para hacerle daño a mi comunidad y al planeta. Yo no creo que el ser humano es así. Yo creo que el ser humano es inconsciente, inconsecuente, entonces en esta juerga que está viviendo en el carnaval, deja su botella de plástico, deja su vaso de plástico y no entiende que le estamos dañando a esta casa del planeta. Entonces, queridos amigos periodistas, y a partir de lo que se genere, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es insistir muchísimo en el tema de conciencia porque el ser humano no puede ir por el mundo destruyendo sin darse cuenta lo que está causando. El otro día leí un artículo que estoy muy de acuerdo, que en algún momento lo mencioné, desafortunadamente aquello que es de todos no se cuida, porque resulta que la playa es de todos los ecuatorianos y todos los que estén bienvenidos, pero bueno, otro ha de ser el que cuide, otro ha de ser el que recoja y tienen que ser también la conciencia por apropiarnos que esto es de nosotros. Porque mi pregunta es, en la casa de ustedes, en la casa de los, no sé, 50 metros cuadrados que tenemos, 70 metros cuadrados que tenemos, si es que hay jardín, jamás nos atrevemos a arrojar basura en esa casa porque es nuestra casa, pero como la playa es de todos, como el oriente es de todos, como la montaña es de todos, entonces esto no me pertenece y eso es un error bestial. Entonces, lo primero que considero es que tenemos que hacer conciencia en la comunicación de que esto nos pertenece, de que este planeta enorme, precioso, con todo lo que tiene, nos pertenece y si me pertenece, tengo que cuidar. Entonces, que esta reunión tenga mucha insistencia y lo que ustedes pueden hacer desde este mensaje, porque realmente cuando uno no se siente apropiado de algo, no lo ama, pero si es que esto es mío, lo amo y lo cuido. El otro elemento que quiero compartir con ustedes es que con este tipo de reuniones, sobre todo en la parte administrativa, se trabaja muchísimo en el concepto de lo que es la planificación, esto es súper importante. Vamos a hacernos un mea culpa. Desde México hasta la Patagonia, la cultura que tenemos es la de apagar incendios. Aquí aparece el incendio y corremos a apagar por lo que aparece. Hace apenas unas semanas, este evento trágico de la comuna y de la Gasca. Esto se veía venir y resulta que en determinado momento se rebasa las condiciones y tenemos todo este trágico suceso que sucedió. Yo me acuerdo que leí un artículo del periódico precisamente que decía que la naturaleza está enojada. No, la naturaleza es demasiado amorosa para enojarse, jamás se enoja la naturaleza. Yo vivo en la naturaleza desde los 12 años de edad que subí mi primera montaña, hasta la semana pasada que subí la última montaña y mañana me voy a otra. 50 años vivo en la naturaleza y la naturaleza solamente nos entrega amor. Lo que pasa es que la naturaleza levanta el brazo y dice, por Dios ya no aguanto, ya no puedo sostener todo esto. Y entonces se desborda la sequía, se desborda la quebrada con todo esto que pasa. Y cuando sucede esto dice, ay, ha habido que cuidar los bosques, ay, ha habido que estar presente con las quebradas y vamos corriendo a apagar ese incendio. Entonces, yo lo que creo que esto también funciona a partir de la proyección a largo plazo. Y en el largo plazo existe un concepto precioso que es el de la generosidad, porque posiblemente el gobierno que piense a largo plazo en los cuatro años que están no coseche los triunfos, no coseche el reconocimiento. Posiblemente eso venga después de ocho años, después de doce años, pero ahí está la generosidad. Y hay que entender que esto también es un trabajo en equipo, porque esa administración de cuatro años es parte del equipo que viene después de ocho años y que viene después de doce años. Entonces, yo creo que esto es sumamente importante en pensar a largo plazo. Esto comienza hoy y puede terminar en doce, dieciséis años, a partir de la generosidad de cuidarles a nuestro querido planeta. Entonces, en resumen, yo creo que el trabajo fundamental que tenemos que hacer todos los que estamos inmersos en esto, de este trabajo cotidiano de hacer conciencia de que esto nos pertenece, de hacer conciencia de que de mi cuidado depende lo que le repercuta a la comunidad y al planeta. Y segundo, en esta generosidad de pensar a largo plazo, de planificar a largo plazo y no tenga que ser un ejercicio continuo de estar apagando incendios. Y quiero cerrar mi participación con esta fábula que me encanta, Matilde, la he escuchado posiblemente unas dos veces e insistí en compartir porque tiene un mensaje precioso. Esta fábula es lindísima. Resulta que de repente aparece un incendio bestial en un bosque, un incendio bestial que está arrasando todo el bosque, los arbolitos. Y claro, todos los animalitos salen despavoridos con su interés y su compromiso de apagar el incendio, todos los animalitos con lo que pueden hacer, los conejos, no sé, un curiquingue, etcétera, etcétera. Y también está el colibrí, y el colibrí encuentra un arrojito chiquito y con su piquito va, pone una gotita y pone la gotita en el incendio, coge otra gotita y pone en el incendio. Y de repente se asoma un halcón, una postura súper grande y un poco consorna le dice al colibrí, le dice, oye, colibrí, ¿tú crees que con tu gotita de agua vas a ayudar a apagar el incendio o se va a apagar el incendio? Y el colibrí, bien plantado, le dice, no sé si con mi gotita voy a apagar el incendio, pero lo que tengo clarísimo es que esta es la responsabilidad que me ocupe en este momento con lo que yo puedo hacer para que este incendio no se propague. Entonces, lo más fácil es regresarle a ver a China y a Estados Unidos y decir, pero verán señores, ustedes están generando toda esta cantidad de carbono, entonces el problema es de ustedes. No, todos somos unos colibríes que a partir de lo que hagamos ese incendio lo vamos a ir bajando. Y si es que nosotros como colibríes compartimos esa gotita, vamos a tener la autoridad moral para reclamar a estas grandes empresas, decir, hey, un ratito, yo sí estoy cuidando esto, así que le estoy combinando a que usted también haga lo que le corresponde, aunque soy un colibrí. Muchísimas gracias. Les agradezco muchísimo.